Ahora vamos a seguir con este ejemplo, vamos a seguir viendo si la suma de u1 y u3 es directa y si la suma de u2 y u3 es directa. Entonces empezamos con el caso i igual a 1, j igual a 3. Mirad lo que son u1 y u3 y pensad si la suma es directa. Bueno, en este ejemplo, como es un ejemplo sencillo, se puede ver a simple vista que la respuesta va a ser que no. Porque a simple vista podemos ver que el vector 0, 1, 0 está aquí y también está aquí. Si no lo veis, si tenéis una situación en la cual eso no se ve tan fácilmente, lo que podéis hacer es razonar de igual forma. Coger un vector de la intersección y ver a qué condición llegáis. Ver si llegáis a que ese vector tiene que ser necesariamente el 0 o no. Si es que no, será que la suma es directa. No es directa. Si es que sí, será que la suma es directa. Pero bueno, ya digo, en este caso, como es tan fácil, vemos que el 0, 1, 0 pertenece a u1, intersección u3. Entonces la suma de u1 y u3 no es directa. Si queréis, podéis ver también que u1 más u3 sigue siendo igual a todo r3. Esto es un ejercicio de la sección 3. Calcular la suma de estos dos subespacios, u1 y u3. Ahora, que la suma no sea directa, ¿qué significa? Pues significa que hay vectores de r3 que se pueden escribir de más de una forma, como la suma de algo de u1 y algo de u3. Vale, y por último, vamos con u2, intersección u3. Es decir, con i igual a 2, j igual a 3. Y una vez más, a simple vista, podemos ver que el vector 0, 0, 1 está en los dos. Por tanto, la suma de u2 y u3 no es directa. Como un ejercicio de la sección 3, también podéis calcular cuánto es u2 más u3. Y en este caso también es muy sencillo y realmente no es necesario hacer cuentas. Se puede ver a simple vista. Si no lo veis, podéis hacer cuentas y no pasa nada. ¿Qué os parece que va a ser la suma de u2 y u3? Bueno, pues observad que u2 está contenida en u3. Cualquier vector de u2 es un vector de u3. Cuando sucede eso, cuando sumáis de subespacios uno contenido en el otro, la suma de los subespacios siempre es el subespacio más grande. Bueno, así que podéis comprobar que u2 más u3, en este caso es u3. O sea, en este caso la suma no es directa y la suma tampoco es r3. La suma es el subespacio u3.